Bueno, aquí estamos de shopping, de paseo, mira ahí mi pelo, todo. Ahorita nos estancamos porque Renata se durmió, se puso a tomar facha y se durmió, pero puede darle la vuelta a la cámara, no sé, poner la cámara de atrás, para que vean esto de acá. Ah, ¿qué dice usted? Ajá. Eso está lindo. Ah, las jirafitas de? Ajá. Sí, a Nimalandia. Pero como que eso lo van a inaugurar ahora, ¿no? Sí, porque está cerrado aún, ¿verdad? No, es que yo le decía a Rosita, pues de que ella se puso un poco alterada por los mensajes de ayer, y ahí estaba toda. Sí, es que si ustedes vieran, amigos, sí, trataban bien feo a Miguel, va, pero desde mi punto de vista, y supongo que está alguien que lo conoce, porque reclamando, sí, ¿para qué le vas a dar el teléfono, que te vamos a matar, que no sé qué, que te vamos a ir a buscar, que la familia de Rosita, es cierto, yo he dicho que vivo en zona roja, pero no significa que yo sea extorsionista, o que viva de las personas, o que le esté robando algo a alguien, porque no es así, Dios conoce que no es así, pero sí, la gente se como que se siente, que son unos ladrones, y mi mamá va, o sea, mi mamá no le está hecho nada. No, ya está tu mamá la maltratada. Ajá, y aparte, esa vieja negra, yo, o sea, mi mamá no tiene nada de malo, yo creo que mi mamá es morenita, o sea, es como que dijeran, esa niña canche de mi hija, tampoco tengo la culpa, y ahí sí que mi mamá es una gran persona, ha tratado a las personas bien, y la verdad es que pensamos que es alguien que conoce bien a Miguel, alguna de las chicas o conocidas, o alguien que hayan dado con Miguel, porque, pero, yo sí le estaba diciendo, pero si yo no he dado más que con, o sea, no sé, o sea, yo tengo que averiguar eso, porque ya no me dijeron cosas que son muy personales, que no cualquiera las va a saber, entonces, no, pues Rosita, muy asustada, pues me dijo, mire Miguel, mejor, no, lo del teléfono, sí, definitivamente, yo jamás podría aceptar una, porque vale como 12 mil coxales, algo así, entonces, yo siento que es demasiado compromiso, en cambio aquí venimos a dar una vueltecita, va acá quien llegó por sus propios medios, y son cosas que le gustan a mi hija, mi hija se ha estado divirtiendo bastante, entonces, y tampoco es que me vaya a matarse, va, o algo así. No, hombre, lo que pasa es que mire que esta persona, hasta mis inyecciones compré, pues he comprado una de mis inyecciones, este, para los nervios, porque si me trató ya en feo, va, incluso dijo unas palabras muy, muy ofensivas, va, yo creo de que, como se lo digo, va, si tienen rencor contra mí, pues me pueden decir, mire Miguel, no, si estamos en tal lado, y ya, va, y no hay ningún problema, yo no le tengo miedo a nadie, bueno, tampoco me gustan estas clases de cosas, porque, y ahí sueltan a Rosita, y ahí sueltan a personas que no tienen nada que ver, y uno también para... ¿Usted cae a personas de su pasado que usted ni en cuenta? Pues yo, créanme que mis personas del pasado, o sea, si fue algún pasado, para mí ya no significa nada, pues para mí son un cero, va. Sí, qué feo, la verdad es que me sorprendió bastante cómo lo trataban en feo, puchis, o sea, una... ¿por qué va? O sea... Es lo que decían ahí del teléfono. Ajá, lo que más me molestó era el teléfono. Que me dijeron, si ya que tengas dos millones, como se llama, le vas a pagar a la persona, yo no necesito que nadie regrese conmigo, creo, muchas personas piensan que yo lo que estoy haciendo es por, digan, por dar cara o por demostrar que tengo algo, no a mí no me interesa eso, simplemente yo lo estoy dando porque a mí me nace, va, y Rosita pues me dijo en este sentido que no lo que iba a aceptar, porque no... Mire, una se me puede perder, me lo pueden robar, cosas así, entonces a mí no me gusta ese tipo de compromiso, mi celular está buenísimo, me gusta, y en algún momento pues ya voy a comprar otro, o sea, no exactamente, pero digo que en algún momento pues voy a tener la oportunidad de comprar otro, y pues nada, va, hijo, yo... No, no necesito un teléfono tan capo, la verdad es que tampoco es que suba 20 videos al día o cosas así, pero... Pero ya está más tranquila. Sí, ayer se estaba muy molesta por todo lo que dijeron y porque mi mamá, mi mamá es una persona que no se mete con nadie, ha sido amable con todas las personas que usted, con las que nos ha visitado, entonces, sí, sencillo, ojo, que... No, eh... Que hicieran cosas de mi mamá, ¿verdad? Sí, no, a mí también me molestó bastante, incluso pues fíjese que estas personas tratan de insultar a las personas, porque yo tengo contacto por tal de insultarlas y por tal de que ya no me apoyan, en ese sentido, pues tal vez ya no usted no sabe conmigo, si lo cita o no, acepta estar conmigo, pues ya es cuestión de ella, cuestión de nosotros, no es que le interese a las personas, ¿verdad? Pero, digamos, ya... Ya, lo que llegaron, o sea, yo siento que eso ya es acoso. Más que acoso, es amenaza, más que amenaza es... Intimidación. Intimidación, va, ajá. Sí, porque todo lo que le dijeron, y es gente que lo conoce bien a usted. Me imagino que sí. Ajá, entonces, que lo iban a matar, que... Aparte, también su mamá, su mamá no le está haciendo nada a nadie. Sí, yo no tengo el gusto de conocerla, pero siento que no merecía la forma en que la trataron. No, mi mamita siempre le dice vieja negra, sin un pie, bien, era todo lo que dijeron. Como les digo, pues a mí me da exactamente igual como me traten a mí, pero si ha tratado una persona, segunda, tercera persona, ya mal, entonces ya mío, ya me molesto, porque no es la idea, digamos, de que me ven ofendiendo a mí, ni a las personas que salen conmigo con los videos. Incluso yo me molesté, pero lo que dije yo, si yo lo maltrato o las amenazo igual, pueden agarrar ese audio. ¿Cómo serán mujeres? Pueden agarrar ese audio y digamos, y ya, digamos, exponerme a mí o comprometerme a mí, va. Entonces, no, la verdad que sí he pasado unos momentos bien feos ahorita, pero nada, ahí sí de que... Ánimo, la verdad es que usted tiene que darse ánimo y esas cosas pues tan feas que le dijeron no tomarlas en gota yo. No tienen ni siquiera eso de poder dar la cara, va, entonces, ¿qué puede esperar usted? No, ella tiene la foto de un niño ahí. De una nena, y eso es lo peor que tiene, la foto de un bebé. Entonces, no, debería de pensar un poquito más, va, y no estarnos insultando a nosotros porque la verdad que nosotros lo único que hacemos es mostrar nuestra vida diaria, la verdad, no le estamos haciendo nada a nadie, no le estamos robando nada a nadie, va. E incluso, pues, las personas dicen, no, Miguel, de que tienes que pagarle a Brenda y todo. Sí, obviamente sí, pero ya les dije yo fechas, he estado arreglándole mis cuentas, entonces, primero Dios, se va a llegar muy pronto, va. Entonces, Renatita se durmió. ¿Qué rato estaba ahí? Ya estaba cansado. Ya se cansó. Vio la vaca, pero no la quiso abrazar. Ah, sí, ahí aún le da miedo todo eso. Pero nada, aquí hay muchas, hay vaquitas, hay un ponis, incluso le dije yo si la metían ahí donde se meten, donde se tocan las balones malditos, pero usted me dijo que no. No, es que no quiso. No. No. Yo sabía que no la se iba a tocar, entonces íbamos a hacer la gran cola de por gusto. Pero voy a pensar que eso iría, no hay mucha gente. No hay mucha gente. No. Bien, yo siento que sí, yo vine hace como dos años también, y ahí sí no había casi nada. De ahí vine en febrero, creo, febrero, marzo, por ahí, y ahí se veía bastante gente. Y lo que se mira bonito aquí en las noches es las noches de zoológico. Ah, sí, las noches de luna. Ah, pero, ¿por qué le dicen, se ilumina aquí o qué? Sí, viera que se pone bien bonito. Ah, para tener uno a sus novias, está bueno ir para juntarse por un proyecto. No, yo vine hace como cuatro años con mi novio. ¿En ese tiempo? Sí. Sí, mira, bueno, aquí hay noches de luna, se le da, es cierto, y... Pero ahorita los animales de noche. Bien, lo mismo que ahorita. Animales casi no se ven en la noche. Pero sí, es muy bonito. Bueno, entonces, no, es de ella, Rosita está más tranquila, pues yo le he leído. Sí, estaba bien molesta ayer, porque una, el peligro que uno corre, también, no sé, debería de ir, si usted lastimó a alguien, y tal vez ese rencorcito le tienen, debería desculparse. Pero, ¿quién lastimó? Ya pedí mil disculpas a todo el mundo, o sea, de lastimado, de lastimado, nadie. ¿Quién no tiene una novia corta? Sí, es verdad. Pues sí, o sea, eso es, ya... Ya, ya, o sea, esta señora como que, digo yo, está mal psicológicamente, o señor, está mal psicológicamente, y ya como que ya se... Se quedó frustrado. Se quedó frustrado con el tema mío, pues ya no hay ni de dónde sacar, va, y... Y, no, la verdad que, si siguen haciendo esas bromas, pues yo voy a, o sea, no, incluso yo voy a tomar ya medidas, cartas en el asunto, va, porque crea que quiera que no, pues yo ando, digamos, de arriba para abajo de mi moto, y también me puede pasar algo, va. No voy a hacer que me reconozcan y me vayan siguiendo, y por estar metida en la moto, y yo, que puch, que lo voy a hacer yo. Sí, eso sí tiene toda la razón, pero... Bueno, ya está más tranquila, Rosita, ve. Ya. Entonces nos miramos ahí, y vamos a ir a ver los, los, ¿qué? ¿Qué falta ver los cocodrilos? Los cocodrilos, los pescaditos. Ah, los pingüinos. Los pingüinos, y ¿qué otra cosa falta? Solo. Ah, los serpientes. Ah, eso no me gusta. No. No. Pero si hacen así. Es por eso no me gusta. Bueno.